¿Cuándo se recontrapudre? Bueno, a nosotros se nos pudre enseguida Nosotros luchamos en tres frentes El frío, el hambre Y los británicos Yo he comido carne cruda Dentífrico ¿En qué momento llegan Los rivales, digamos Los enemigos? ¿En qué momento vos estabas En la tierra, en el piso? ¿No estabas en una oficina? ¿Vos estabas corriendo? No, no, no El 11 de abril yo llego a Malvinas De noche, con mucho frío Termino durmiendo arriba de un bolsón redondo Esos portaequipos Abrazado a mi compañero El primer día, ya me avivé de cómo venía La mano Desde ahí fuimos trasladados a pie A nuestras posiciones Que eran, desde el aeropuerto Como unos 10 kilómetros Pasando por Puerto Argentino Como unos 5 kilómetros más A lo que iba a ser mi posición ¿Esperar que lleguen es la posición? La posición es el lugar Que le toca a tu sección La responsabilidad de combate ¿Cuándo tiraste tu primer tiro? Estuvimos esperando En nuestras trincheras y demás Desde el 11 de abril Que llegué yo a otros el 13 Hasta el 1 de mayo Que viene el primer ataque inglés ¿En qué momento estando ahí dijiste Che, esto es una masacre absoluta Y estamos mal? ¿O cómo te enterás? Como que planteaban que estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando ¿Qué data les llegaba a ustedes Desde su trinchera? A nosotros nos llegaba De alguna manera que estábamos ganando Pero no era así Lo que pasa que bueno También hay toda una cuestión acá Se instaló por los medios No sé El periodismo o quien sea Que nosotros Éramos malos para combatir Se instaló que éramos unos pibitos Se instalaron un montón de cosas Que nos dolieron mucho Sobre todo a los soldados Que no teníamos tanta responsabilidad Porque había que ir No era una elección ¿Pero que a vos Le llegaba que la gente Estaba diciendo Pobres pendejos? No, no, no En ese momento no nos llegaba Después nos dimos cuenta de todo En principio los militares Trataban de cubrir un poco La situación Diciendo todo este tipo de cosas A la prensa